Hola, hola a todos. Muy buenas tardes. Soy Michelle Treviño y él es mi esposo. Rudy Treviño. Y somos centro de distribución autorizado de Elf Company. Hoy, hoy les traemos un testimonio muy, muy bueno de Lorena Herrera. Y ahorita nos se va a unir con nosotros. Cuando nos se unan con nosotros, saluden. Hello, hello. Díganos hola. Buenas tardes. Este, si están viendo el replay, número dos o hashtag replay, ¿ok? Para poder saber quién se unió con nosotros. Si ustedes conocen a alguien que les va a beneficiar este producto, no duden en compartir este testimonio que está buenísimo con ellos. O etiquétenlos, ¿ok? Etiquétenlos si están aquí en el grupo, si están viendo por YouTube, porque si voy a subirlo a YouTube, si están viendo en YouTube, también asegúrense de compartirlo, ¿verdad? Compártanlo con alguien. Déjenme ver. Aún no veo a Lorena. No me sale. No me sale aún. Lorena cuando ya... Lorena. Ok. Dice active now, pero no me sale que está... Maybe request. Lorena, if you can join. Híjole, no me sale... Ok, there it is. Hola, Tina. Muy buenas tardes. Lorena, si puedes hacer request para unirte con nosotros, para agregarte, por favor. Chicas y chicos, tenemos un súper testimonio ahorita con Lorena. Ha bajado mucho de peso y les trae su historia, ¿ok? De cómo logró bajar tanto de peso con nuestros productos naturales para bajar de peso. A lo mejor... A lo mejor... A lo mejor está batallando para unirse. En vez de batalla un poquito. Déjame... Déjame le pregunto. Hi, Loren... Hi, Verónica. ¿Nos pueden oír bien? ¿Nos pueden oír? ¿Nos pueden escuchar bien? Para saber si se oye bien. ¿Qué están haciendo ahorita? ¿Están cenando? ¿Comiendo? ¿Qué estamos hoy? ¿Sábado? ¿Qué estamos hablando? Bueno, fuera. Ya quiere que sea sábado. Ya quiere que sea sábado. Estamos esperando, chicas, que se unan para poder agregarla al chat, ¿ok? El video chat. Hoy es martes de dos por uno. Hoy es martes de dos por uno. Se escucha muy bien. Gracias, Mireia. Gracias por confirmar. Nada más estamos esperando para que se una a Lorena y nos traiga su historia. Los que no vieron desde un principio, ahorita van a escuchar qué fue lo que sucedió. Cómo bajó Lorena tanto de peso. Tiene muy buen testimonio. Iba a decir cuánto bajó. Sí, yo también. Ya iba a decir. Dije yo... Mejor me cayó. Sí, sí, sí. Ya iba. Ya le iba a regarla. Déjenme saber si ustedes lo están tomando el tratamiento. Me gustaría saber si lo están tomando. ¿Cuál toma? La raíz o la cápsula. Y si tienen alguna pregunta, también estamos dispuestos aquí. Estamos para apoyarlos y contestarles sus preguntas. Nada más esperamos a que se una a Lorena para poderla agregar. Hola, Élida. Hola, Élida, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Qué padre. Están aquí enlazándose. Tenemos muy buen testimonio, guys. Muy buen testimonio. ¿Cómo se dice? Etiquetar. Etiquetar. ¿Qué se dice? Etiquetar a sus... Sí. Dice que yes. Ok, there it is. There you go. Bring them on camera. There it is. Bad. Let me go move to the side. Ahora sí. Pretty sure. Hola, buenas tardes. Ok. It's okay. Hola, Irma. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Todos, chicos y chicas. Gracias. Si gustas introducir, introducirte, Lorena. Hola, pues me llamo Lorena Herrera. Soy distribuidora autorizada aquí en el área del Paso, Texas. Y llevo ya más de tres años usando los productos. Comencé con la raíz. Este, luego después me fui a la cápsula cuando sentí que ya no, ya no me estaba haciendo efecto la raíz. Y comencé en enero del 2017. Wow, así es. Tú sí que has sido bien consistente con el tratamiento. ¿Cómo te fue con el primer tratamiento? A ver, platícanos un poquito. Ay, ay, ay. Pues no muy bien. O sea, los síntomas de la desintoxicación, tuve todos los síntomas. Este, y luego no tomaba agua, no consumía potasio, o tenía los calambres, los dolores de cabeza. ¿Qué más? La acidez. Tenía mucho, mucha acidez también. Este, todo, todo me pasó. Todo lo que fue. Todo, todo. Pero pues no sea caso. Y luego es que en mi trabajo también no podía ir mucho al baño o tomar agua. O sea, me tenía que estar ahí sentada contestando teléfonos. O sea, también era muy difícil tomar agua y hacer cosas. Pero aún así no me di por vencida. Y seguí, seguí, seguí. Y mírenme. Contenta con los resultados. ¿Cuánto bajaste con tu primer tratamiento? O bajaste o no bajaste? Bajé muy poquito. Este, no comencé a bajar hasta ya como al principio del tercer mes. Y eso fue pulgadas. Las pulgadas sí, sí las bajé. Sí noté luego, luego mi estómago que se me bajó. Mi estómago sí, sí se bajó. Y con el primer tratamiento yo que bajé como siete libras. Bueno, pues sí, como quieras, sí bajaste. Cinco libras es bastante. En diez meses bajé cuarenta libras. Y luego ya las últimas veinte me tomaron como dos años. O apenitas, apenitas. Hace poquito ya bajé las sesenta. Pero sí, sí me tomó tiempo. Wow. Y de tallas, Lorena, ¿cuántas tallas bajaste? Yo como catorce. Estaba en talla doce, catorce. Y ahorita puedo meterme en un cero, cero, un cero, un dos. ¡Uuuh! ¡Es muy padre! ¡Felicidades, felicidades! Eso es bastante, Lorena, bastante. Bastante que has bajado muchísimo. Tres años, no fue corto. O sea, no fue de un día para el otro. Fue consistencia. Fue tomarte el producto con paciencia. Yo recuerdo cuando me decías, Michelle, es que ya no estoy bajando. Ya no estoy bajando. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Y qué hiciste cuando te estén casas, Lorena? Pues te hice caso. Te hice caso. Hice lo que me dijiste, de dejar de tomármelo por algunos días. De cuatro a siete días. Para que se hiciera, para hacer como un reboot. Y luego empecé. También hice cambios en mi alimentación. O sea, empecé a comer un poquito mejor. O sea, el colágeno me hice un poquito más activa. También. Porque antes en el trabajo nada más estaba sentada. Y ahora, pues ahorita no estoy trabajando desde marzo. So, también eso me ha ayudado. Yo, aunque ando caminando aquí, limpio la casa. O sea, ando más activa. Y eso me ha ayudado mucho también. Ajá. Ya. Muy bueno. Ya. Ayuda bastante. Y sí, sí. Tenemos que ver. Cuando ya no bajamos, bueno, las últimas veinte libras. Y entre más. O sea, como por ejemplo, las últimas cinco, diez. O sea, se va haciendo más y más y más difícil. Y ahí es donde tenemos que poner mucho más de nuestra parte. Ahí es donde yo siempre estoy en limbo. Para arriba y para abajo. Las últimas cinco y diez libras. Es porque nuestro cuerpo no quiere. No quiere. Te pelea el bajar tanto de peso, ¿verdad? Pero no. Increíbles. Tus resultados son súper, súper increíbles. ¿Cuál producto te gustó más? ¿O cómo vistes cuál te funcionó más? ¿A ti personalmente? Si todos tenemos nuestros favoritos. Todos me gustan. Pero pues con el que bajé al principio. Que digo que fueron las diez. Las cuarenta libras en diez meses. Fue con la raíz. Este fue con el que empecé. Fue el que conocí al principio. Y fue con el que bajé más. Y ya después me fui con la raíz. Y como digo, ya empecé a usar los otros productos. Y es que es el que sigo usando ahorita para mantenerme. La raíz. ¿Y lo usas todos los días? No, como una o dos veces a la semana nada más. Para mantenerme. Bueno, súper bien. Súper bien. Y ahí te has mantenido. Y bueno, aparte de la raíz. ¿Qué es lo que usas ahora todos los días? Pues el ganí. Ese sí lo uso todos los días. Porque aparte me ayuda para mi diabetes. Como tengo diabetes, me ayuda. Me ayuda mucho a bajar mis números. Este, el eucalín lo tomo. Tomo el colágeno. Dos cápsulas en la noche. Y la proteína en la mañana. ¿Qué más? El gel. El gel reductor. Y alterno entre el gel de la mujer y del hombre. Me acabo una botella. Me acabo la de la mujer. Y luego me voy con la de nombre. Y así me la llevo. Y pues invirtiendo en mí misma. Cuidando. Y usando las cosas como deben de ser. Y diario. Les doy fiel a los productos. Sí. Eso es. Es consistencia. Estarlo usando siempre, siempre, siempre. Esa es la consistencia que nos... Por los resultados que has tenido, ¿verdad? Por ser constante con los productos. Y cómo sentiste... Bueno, dijiste que tienes diabetes. ¿Ya tenías diabetes anteriormente? O platícanos un poquito cómo te fue con tus números al iniciar el producto. Pues yo ya tenía diabetes. Este, yo ya era prediabética desde los 30. Este, 30 y algo. Y ya mis... Ya, ya la tenía cuando empecé el tratamiento. Y sí, sí se me subió mucho el azúcar. Este, pero como andaba baja en potasio también. Y eso hace que se nos suba el azúcar. Y también no comía bien. O sea, yo nunca tuve una dieta de diabéticos. También por eso fue que me subí de peso. Y pues yo la traía, sí la traía alta como en los 400. Sí. Y... Bajó, o sea, bajó. Pero como no tenía a nadie, no le hacía preguntas a mi distribuidora. Y eso es lo que uno tiene que aprender. Que nos, nos tienen que preguntar a nosotros. No es ninguna molestia. Para eso estamos, para ayudarlos. Definitivamente. Así es. Y no es porque digan, ay, es que nada más le pregunto algo y me quieren meter otro producto. Es porque en realidad los productos se complementan uno al otro. Y si tenemos un problemita, como por ejemplo el diabetes, el GANEM te puede bajar los números hasta regularizarlos por completo, ¿verdad? ¿Todavía consumes el GANEM? Sí. Todos los días, diario. Me lo tomo diario. Cuatro cápsulas. Cuatro cápsulas en la mañana. Me tomo dos y luego me tomo las otras dos. Y me da mucha energía y, o sea, súper, súper. Me siento rete bien. El GANEM me gusta mucho más. Te sientes bien activo. Mucha energía. Como ya es imperativo. Él, además, la mitad de una cápsula porque si no me trae vuelta loca todo el día. Está... No, no, no. Me siento yo ahora como él, yo creo, desde que me las tomo. Antes no podía ni levantarme y, ay, que tengo flojera. Y no, ahora, o sea, me ha hecho una diferencia en mi vida. Tomarme el GANEM. Qué bueno. No, sí, en realidad es muy bueno. Yo también lo uso todavía todo. Aunque sea poquito, me lo tomo porque a mí también, pues, con los calambres y todo, como quieras irte a dar los calambres, aunque tengas poquito bajo el potasio, sí, es una diferencia grande que te ayuda. Sí, sí. No, súper. No sé si tengan alguna pregunta. Aquí con gusto les podemos ir contestando las preguntas. Si tienen alguna pregunta para Lorena. Lorena ha bajado 60 libras bajo 14 tallas. ¡Wow! Súper increíble. 14 tallas. Este, y estamos aquí para aclarar cualquier pregunta que tengan. Y como pueden ver, es un proceso, ¿verdad? No lo hizo en tres meses, en un mes. ¿Cómo no? ¿Cuánto tiempo hizo? Me tomó años ponerme como me puse. Y no iba a bajar, este, en un mes, dos meses. Y luego yo tenía la maña de siempre pesarme. Porque yo antes hacía muchas dietas y de todo, y siempre me estaba pesando. Y cuando comencé con este tratamiento, dije, no me voy a pesar. Nada más me voy a basar en mi ropa. Y fue lo que hice. Y ya, ya la báscula se di cuenta que ya no, me peso muy de vez en cuando, pero no, ya no, no como antes. Así es. Así, así, yo también tenía eso de que estaba adicta. Cada mañana me levantaba, iba al baño y me pesaba. Levantaba, iba al baño y me pesaba todos los días. Y te vas traumando porque dices, ay, hoy subí, hoy bajé, hoy subí. Ay, no, y, o sea, es una trauma. Para mí era una trauma, un trauma muy grande. Y debido a este producto también ya me deshice de básculas. Yo tenía una en mi baño. Y creo que llegué hasta tener dos básculas en mi casa. Este, pero no es, no es, no es bueno. Dice Verónica, ¿qué fue lo que hizo la gran diferencia? En bajar de peso, en tu caso, Lorena. ¿Cómo que hizo la, me tomé las cosas? Pues, ¿qué fue lo que te ayudó, yo creo a ti? ¿Qué tips tienes o qué fue lo que te ayudó a ti en bajar tanto? Pues, tomarme el producto como debe de ser, diario, este, sin excusas. O sea. Aunque tuviera las ideas, dije, no, o sea, I just dealt with it. O sea, me lo tomé. Y tenerle fe al producto, tenerle fe. Eso fue lo que me ayudó. Y luego ya cuando empecé a ver los resultados, pues, me gustó, ¿verdad? Y dije, guau, y que le voy a seguir, y le voy a seguir. Y ya, o sea, un año se convirtió en dos años y ya son tres. Guau, tres años, guau, increíble, ¿no? Pues, te ves súper, súper bien, Lorena. Y a mí, felicidades. Ya eres completamente otra persona. ¿A de cuenta que eres la hermana? O la hija de veras, porque parece que te quitas, es como, es que cuando bajamos de peso nos quitamos muchos años, la mera verdad. Y como nos sentimos también, es increíble. Elvia dice, gracias a Lorena, que es una súper gran distribuidora y me sabió orientar muy bien. He logrado bajar 85 libros. Guau, felicidades, Elvia, felicidades. Y he bajado a las de pantalón, seis tallas de pantalón en un año. Guau, súper bien, felicidades, felicidades. ¿Sigues una dieta específica? Dice Mireia. No, no seguí dieta, pero sí, este, sí noté que me empecé a llenar más pronto. O sea, me servía un platote, como estaba acostumbrada, y ya no me lo podía acabar. Entonces, al principio, pues sí, uno que no quiere desperdiciar la comida, me lo comía. Pero me empezaba a doler el estómago, sentía los gases, porque sí, eso es algo muy común al principio. Y, este, y ya después aprendí que, no, o sea, parar cuando me sintiera llena. Porque si no, no me iba a sentir bien, que, o sea, si iba a sentir uno mal del estómago. Y eso fue lo único que hice, empezar a comer menos. Ya con el tiempo, entonces sí hice cambios, ¿verdad? Pero fue cuando ya, ya quería bajar las últimas 20 libras. Conforme fue pasando el tiempo, fue cuando hice más cambios. Sí, es cuando van cambiando las metas, ¿no? Van cambiando también los, para los cambios, claro. Dice, eres muy joven. Yes, definitely. Blanco Francis también dice, felicidades. Nos hizo un súper logro. Qué bueno, felicidades también a tu clienta Elvia, que también, pues. Y esa es una de mis mejores satisfacciones. O sea, cuando mis clientas que me dicen que están contentas y se convierten haciéndose buenas amigas mías. Y como con Elvia me habla y platicamos y, ay, de cosas y, o sea, he conocido tanta gente buena. Digo, oh my God, o sea, esta es mi misión. Ayudar a la gente que cambien, a que bajen y ayudarlas y que se sientan bien de ellas mismas. Exacto. Exacto. No hay, no, el auto, el self-esteem, o sea, como nos sentimos nosotros, no tiene precio, la mera verdad. Exacto. Al sentir, al sentirnos confortable, ¿verdad? En podernos poner, como dices, tú me he visto como yo quiero, me pongo lo que yo quiero. Y no me importa, ¿verdad? Porque, o que estás muy gorda, o que estás muy flaca, o que no nos importe, ¿verdad? Lo que diga la gente. No se sienta bien. Y dices tú, yo me siento bien, a mí me gusta como yo me veo. Que nos valga, ¿verdad? Lo que diga la demás gente. Me gusta. Y yo, como yo, como yo me siento bien, yo quiero que la demás gente se sienta bien también. Claro, claro, ¿no? Sí, sí, definitivamente yo te comparto en esas, yo estoy contigo en ese sentido de que también a mí, eso de cuando te llaman, wow, miras los testimonios y te emocionas mucho por ellas, porque tú sabes, tú sabes lo que es sentirte mal y que ir a la tienda y no te gusta lo que te queda y que te sientes muy incómoda porque ya está muy apretado el pantalón o X, ¿verdad? Ya lo hemos vivido y sabemos lo que es, sabemos lo frustrante que es no poder bajar de peso con absolutamente nada. Y este es un producto súper, súper bueno, solamente le sale 20 dólares por mes, increíble. Nunca en mi vida he probado algo tan económico, 20 dólares al mes. No, hombre, yo llegué a pagar más antes. Nada, like, I mean, es increíble. Pagué por inyecciones en Juárez que me picaban el estómago y andaba con bruises, moretones y me daban dietas y pagaba más. Y luego bajaba y luego lo volvía a subir. Pero con esto, o sea, yo ya he visto que si uno se cuida, el cambio es permanente. Es permanente y luego, como digo, yo me siento bien. Nunca, nunca me hubiera imaginado que mi vida fuera a cambiar con un producto como me ha cambiado ahorita. Y también como en mí como persona. Sí. Mira, nos vamos desarrollando como persona en lo que, especialmente si estamos haciendo lo que nos gusta, ¿verdad? Yo también siento como que es un calling, es un llamado en ayudar a la gente. No solamente con eso, pero en sentirse mejor, en físicamente, salud y por fuera, al exterior. Y si pienso que estoy trayendo este tipo de conciencia a las personas que se den cuenta y que no siempre por orarse unos dineritos es algo bueno, ¿verdad? Especialmente cuando es para tu salud, ¿verdad? A veces no nos da cosa comprar unos tenis o algo tan carísimos que no queremos gastar en nuestra salud, ¿verdad? O sea, nos hacemos codos uno mismo en invertir en nuestra propia, ¿cómo se dice? Salud. Pero ahí eso tenemos que quebrar y ver que es mejor tener, un número uno, un soporte, un equipo de soporte que te van a ayudar a salir de esa... Muchos dicen, hombre, no van a ir tan a ver, pero sí. Se dan cuenta que sí. Sí, nosotros necesitamos de todos. Aunque digamos que no nos necesitamos como nosotros que nos hablamos entre nosotras y nos ayudamos. Digo, de aquí estamos para la gente. Exacto. Y mucha gente no mira eso, ¿verdad? Pero sí, estamos aquí para ayudarles y nosotros ya hemos pasado por eso, ¿verdad? Como ustedes ya también pasó por eso. Y su cliente que está ahorita también, ¿verdad? Ya pasó, ya saben que sí se puede. No es solamente que es de ser paciente. Sí, sí, sí. Porque es paciencia. Sí, paciencia. Pues mil, Lorena, si no tienen alguna otra pregunta, disculpen, asegúrense de contactar a Lorena si están en El Paso, Texas. El Paso, Texas. Es increíble distribuidora, ya tiene bastantito tiempo. Increíble resultados. Sí, excelentes, excelentes resultados de que se puede, se puede, es nada más de ser consistente, hacer caso, como dijo Lorena, hacer caso, seguirlo, tomarlo como debe de ser. No cuando nos conviene o cuando queramos. Es siempre ser constante, constante, constante y van a haber los cambios. Pues vienen los cambios, pero hay que ser consistente. Así es. ¿Y cualquier otra cosa que quieras, Lorena? No, o sea. ¿Qué me quieres preguntar? ¿Algo más? Lo que sea. Si tengas otra pregunta, dice Elvia, Lorena es lo máximo y es, definitivamente sí lo es. Dice, nada más, felicidades, que qué gran diferencia. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Si tienen a alguien ahí en esa área, no duden en contactar a Lorena. Lorena las va a dar el producto original y por lo regular, Lorena tiene casi todo en stock, siempre. Muchas gracias a todos, que pasen muy buenas noches. Si conocen a alguien que puede beneficiarse de este testimonio, etiquétenlos, recuerden, porque muchas personas me preguntan, es que tengo diabetes, ¿la puedo tomar? Yo soy diabética, yo me lo tomé y no me pasó nada, aquí sigo. Gracias, ha tenido increíbles resultados y solamente de seguir los, deben de seguir. Las instituciones y que hablen con sus distribuidores. Así es, exactamente. Exactamente. Bendiciones a todos, mil gracias, Lorena. Cuídate. Saludos. Gracias. Adiós. Bye-bye. Bye-bye.